Oh, acuérdate de acá el cuento de las monjitas que iban en una guagua, en la carretera, y se les quedó sin gasolina. Sí. Y se papean, entonces les enseña a un vehículo, y es un revés, que son monjas, se para. ¿Qué le pasa, madre? No, que nos quedamos sin gasolina. Y dice, bueno, casualmente yo tengo aquí otro envase, pues yo voy lejos, busque dónde echarla, y yo se la regalo. Y empiezan a buscar en todo lo que tenían, y encontraron nada, una vacinilla nada más. Y entonces, él abre y le echa dos vacinillas, una cada una, y él se va, y busca un cartón, y agarran su vacinilla, le están echando el carro, y pasa un tigre en una camioneta, y baja el vidrio y le dice, hermana, eso es fe, ¿eh? Eso es fe. Claro, porque quería que aprendí con el tigre. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro espacio, hoy con un contenido de entretenimiento, recibiendo en nuestro estudio a Ricky Gel, y a la leyenda Felipe Polanco. Oh, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo se siente bien? Bien, gracias a Dios. ¿Como un trinquete o más bajito? Más bajito. El palo del centro del barco. Claro, claro, sí, el que sube hasta arriba, perdón, el que llega hasta el cojollito. Donde va todo agarrado de ahí. Claro, hasta donde llega hasta el cojollito, que aquí le llamamos el carajo. Sí. Claro. Si le mandaron al carajo era un castigo. Sí, sí. Pero ya, imagínate. Pero como un trinquete, ¿no? Tan duro, ¿no? No, porque imagínate tú. ¿Qué pasa, José? Está acompañado de una joven promesa del humor. Sí, señor. Ricky Gel. Ricky Gel, pastor y humorista. Y humorista. ¿Y se puede eso? Ser pastor y humorista. Si no se podía ya, ya no hay de otra. ¿Tú rompiste con ese hielo? Hay que aceptarme. No, realmente ha habido. Antes, hay un argentino y un famoso. Dante Gebel. Dante Gebel. Bueno, yo tenía quizás 13 o 14 años cuando él empezó. Que hacía y hace todavía muy buenos monólogos y es pastor. Sí, muy bueno. Y aquí ha habido pastores con mucho sentido del humor. Que no han sido humoristas profesionales. Pero hay un predicador llamado Winston Nicolás Heath, médico. Que tipo, si le quitan los versículos bíblicos al mensaje, es un stand-up comedy en el púlpito. Sí, pero se puede combinar la religión con el humor. Sí. Y no chocan, y no chocan. Bueno. Yo tengo. Bueno, lo que pasa, en el caso de Felipe, él ha sabido separar y hace shows de humor abiertos para todo el mundo. Y hace shows de humor enfocados en el público cristiano. Pero yo he hecho, José, yo he hecho de un día para otro. Sí. Un show secular. Y ese mismo show lo he hecho en la iglesia. Y bien, y encaja bien. Y encaja porque son shows limpios. Ah, tú. Eso es bueno. Sí. Y no se ha dado que se ofenda a alguien por la manera en que ustedes han contado una historia. Sí, siempre hay. Y dicen, pero Felipe, ¿María no era así? No. O Felipe. Siempre hay gente entre mí. En todos los lados. Sí. Yo tengo una historia, porque no es un cuento, que fuimos a presentar un evento en New Jersey. Y la iglesia era de un pastor puertorriqueño. Un hombrecito de ese tamaño. Mal genioso. Cuando le dijeron que era un pastor, que era Digo Astacio. Ah, sí. Y hubo un humorista. Dijo, ah, aquí que no. Aquí van a relajar a Cristo. No, señor. Pero fregado. Y dijo que no y que no. Y hubo que sentarse a hablar con él y convencerlo. Bueno, dijo que sí el hombre. Sí. Que yo tenía un testimonio, le enseñaron una parte de un testimonio mío en YouTube. Buscándole todos los videos, que abalaran. Hasta que dijo que sí. Y arrancamos, hicimos el evento. Y cuando termina, viene caminando rápido y me dice, yo nunca me había reído tanto tú. Él venía como afanoso. Y digo, el hombre viene a decirlo de todo. Yo nunca me había reído tanto tú. Él le olvidó el nombre. Ay, bendito. Él le olvidó Boruto. Él le olvidó Felipe. Ay, bendito, Felipe. Muchos de los chistes que yo hago son historias que pastores me cuentan. A veces me dicen, protégeme. No diga que fui yo. No me compro. Hay pastores que van al show, que ahorita hablaremos de eso. Me dicen, yo, pero no me anuncie. No me preste. Pero se ríen. Entonces uno lo hace. Y la gente dice, ay, si los pastores se enteran que usted hace chistes. No, esos chistes fueron ellos que me lo mandaron. Porque son cosas que pasan en las iglesias. Y yo he adaptado varios cuentos. Porque tú sabes, yo no hago cuentos ya de esos cuentos roncos. No, no, esos cuentos calientes. No, ya hay gente para eso. Y hay muchos. Hay algunos que se adaptan. Entonces tú lo que haces es que lo transformas. Y lo ubicas en una iglesia. Claro. Con cualquier grupo cristiano. Entonces lo que pasa es que la gente se siente identificada. Cuando tú le adaptas un chiste a su comunidad cristiana, lo gozan más. Ustedes tienen un show de humor. Sí. Anúncienlo. Y después vamos a entrar en materia con dos, tres chistes para calentar el ambiente. Y que la gente se motive a asistir a ese show cristiano. Que podemos decir también, porque a mí me gusta que me gusta el vainero. Sí. Sí, el vainero entre los artistas. Como el fronteo de los... Claro. De los reggaetoneros, los embolseros. Que saquen una cadena. Sí. Y sacan una cosa de papeleta entre nosotros. Fronteo. Y la Homer. ¿Te acuerdas de la Homer? A la Homer. La Homer. Y al bling bling que deja a todo el mundo ciego. Sí. Entonces ahora es decirte, darte las gracias por la oportunidad que nos brinda en tu programa. También tú has escuchado. Y contestando tu pregunta te diré que estamos llenos. Sí. ¡Full! ¡Full! Vinimos ya por seriedad. No, pero no relaja. Pero el objetivo también era venir a hacer la entrevista y motivar a que la gente fuera. Y motivar a que la gente fuera, exactamente. Pero con la bendición de Dios, ese show ya está lleno. Sí. Y estamos pensando en otra fecha. Sí. Así es que... Pueden subir videos dentro de dos meses. La comunidad ha reaccionado de manera positiva. No, y mucha gente secular también. Porque van como curiosos. Sí, claro, ¿no? Y también el que le gusta mandar fuego va a ver para después ver con qué que más manda fuego. Exacto. Mira, mira, mira. Pero hay gente... Yo he dicho que el humor, en este caso cristiano, vamos a llamarle así, no es necesariamente para cristianos. Porque todo el mundo, de una manera u otra, está vinculado a alguien cristiano. Y estoy seguro que tú tienes que tener o una familia cristiana o una iglesia cerca de casa cristiana. Ya ahora mismo, gracias a los rabacucos, el evangelio se ha hecho de moda. Ellos hacen humor, ellos hacen humor. Porque les meten efectos especiales. Ellos no son, pero se los... Ah, bueno, ellos predicando también. Sí. Sí, su rocker, etcétera. Entonces, por lo menos en nuestro país, el evangelio es algo muy cultural. O sea, la cultura dominicana conoce, está vinculada a la religión. Es muy fuerte. O sea, cuando uno hace... Menciona un personaje de la Biblia. La gente aquí no conoce a David, a Goliat, a Abraham, a Judas, y a los políticos, a Nerón, a Hipólito. O sea, todos esos políticos de la Biblia... No hay políticos de la Biblia. Son la gente... Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, no. Debió estar en la Biblia. Los cuatro jinetes de la focalismo. Ahí, ahí, ahí. Debió estar por ahí, pero no, Hipólito no está en la Biblia. Yo creo que yo sacaría a Hipólito y pondría a otro. Sí. Ok, déjame yo callar. Pero de esos personajes, ¿con cuál es más fácil contar las historias? ¿Cuál es de la Biblia? ¿De la Biblia? Esos chistes cristianos. A mí me gusta mucho Noé, por ejemplo. Sí, a mí también. Y cuando pienso en Noé, lo pienso, y obviamente con Felipe sería una bendición hablar de eso. Noé, en estos tiempos, o sea, Noé en el 2022, construyendo un arca. Yo creo que fuera imposible que sucediera. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Lo primero es que desde que estuvo en un palo, medio ambiente coge para allá a meter una multa. Un lío. Un lío. Entonces, no vaya haciendo fila con su batola y su barba para conseguir un permiso medio ambiente. Con tres bucones alrededor. Yo te arreglo eso. ¿Qué te imaginas? ¿Y cómo se harían con los influencers y los celulares y la baila? Claro. No, imagínate el tigreaje del barrio. Ahí hay un viejo creando de aquí un arca. Sí. Porque viene un aguacero. A los foques le compra una inclusiva. Ahí, es verdad. Le da un dinero para que vaya a hablar de arca en los foques. 300,000 para que vaya a los foques. No es sequía, porque no es muy radical. Cuando le salen con algo sequía y le traen algo ahí y se va de ahí a seguir construyendo su arca. O sea, no es verdadero. Sí, sí. Era un hombre de carácter. Claro, de carácter. Y que soportó toda la burla y todo lo que le dijeron. Y con la inclusión de los animales propios de nuestra isla. Ya tú sabes. ¿Cuáles se llevarían? Si hubiera sido, pensando en dominicano, se nombran el mono para que esté en la puerta. Bien. Y el mono que hace que coge por abajo un tal de guineo, un mango. Entra, entra. Nomás son dos, pero entran ustedes tres. El portero de la ciudad dominicano se llena el arca. Se llena. Se llena. Porque todavía uno se imagina. ¿Para qué sirve la María Palito? Yo me pregunto lo mismo. ¿Y la Pucaracha? Sí. ¿Y él mismo? La María Palito es... Ah, pero usted tiene eso como una escoba. Y yo muñeca. Científicamente, la mantis. Oh. Esa es la María Palito. Ah, ok. No es que está hecha como la de palito. Sí, sí, sí. Aquí le pusieron María Palito. ¿Qué es? Y le decía, está bueno. Te fuiste muy profundo, ¿eh? Te fuiste muy profundo. Y aquí el mercado de María Palito era como la cacata. Ah. Daba duro. ¿Qué sabe? ¿Tú no sabes lo que pasó? No, no. ¿Te picaba una cacata? Bueno, te mandaban a... ¿Ah, qué? Dice, a comer y a beber ciertas sustancias. Ah, 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 ah. Ciertas sustancias de desecho. Desenche sólido de tu mano. Ya lo sabes. Lo primero que te vencían era eso. Claro, no sabes. Para que tú veas dónde llegan las historias de los pueblos. Por la ignorancia. Y hasta un hermano. Dile al hermano tuyo que orine para curarte ese nacido. No, no. No, no, pero el nacido era con hoja. Y con pipí también. No, pipí era para sarampión. Pipí de varias gentes. Pipí ajeno. Dios mío. Y un bombillo robo arriba de la cabeza. Y la gente usaba esa vaina. Pero claro, entonces te ponían inyección. Entonces decían que fue el bombillo que te sanó. Que fue el bombillo. Pero para que tú veas. No me quejo jamás de mi época yo. Qué bueno que nací. Al contrario. Porque ya soy yo que lo he vivido todo. ¿Y hay chistes de Juan el Bautista? Debería, sí. Ahí estamos en un ching, ¿verdad? Era radical. Y de los milagros de Jesús. Ustedes recrean chistes con eso también. Dice que había en la reunión, en la última cena. Cuando el señor dijo. Hoy, uno de ustedes me traicionará. Hablando del Hijo de Dios, que lo sabía todo. Sí. Y Pedro dijo. ¿Seré yo maestro? Dice, no, Pedro. En ti edificaré mi iglesia. Dijo el otro. ¿Seré yo maestro? No, no, no. No eres tú. Y Judas boció. ¿Seré yo maestro? Ay, ay, Judas. Ay, Judas. Ay, Judas. Ay, hombre. Pero hay otro muy bueno que recorrece. Pero menos así. Y creo que fue a don Freddy Verasco. Yo lo escuché hace muchos años. San José. San José. Ese viejito. Ya bien viejito. Llega al cielo. Está perdido. Parece que está muy viejito. Y San Pedro en la puerta. ¿Usted quién es? Dice, yo no sé. Ah, sí. José. Y tenía alguna... Porque no lo veo en el registro de familia. Sí, mi esposa. María. Y Pedro se emociona. Y va a donde Jesús. Pero, espere, espere. ¿Y qué? Cuéntame, ¿qué antes se dedicaba? Yo tenía un hijo. ¿Y qué era su hijo? Pero, creo que era, no sé, brea con madera o algo así. Pedro se emociona. Y va y llama a Jesús. Mira, aquí está tu papá. Que tú lo estabas esperando. Y Jesús viene contento. Y Jesús lo ve. Y José lo ve. Y José lo ve, perdón. Y Jesús le dice, papá. Y José lo ve. Y le dice, pinocho. Era otro. Era otro carpintero. Hay mucho, José. No, pero hay muchísimos cuentos. Sí, bro. Suelta se para ahí. Que aquí la gente lo que vino fue a gozar. Tú sabes que hay un señor que una tragedia le pasó de todo, de todo, de todo, de todo. Y lo botaron del trabajo. Tenía tres hijos. La mujer al verse sin un centavo, lo dio una patada, lo dejó solo. El tipo se queda con los tres muchachos. Y está en la esquina, lamentando. Se encuentra con un amigo. Le dice, oye, a mí me ha caído todo arriba, todo junto. Dice el otro. Pero tú, la cosa te pasa que tú no tienes fe. Porque yo no tengo fe. ¿Cómo tú me hablas a mí de fe? Que tengo tres muchachos que alimentan. No estoy trabajando. No tengo un chile en el banco. ¿Cómo tú me hablas de fe? Dice, mira la fe. Los milagros. Que creen los milagros. ¿Y dónde consigo yo un milagro? Dice, vente a la iglesia. Era una iglesia católica que había al doblar. Pero vente a la iglesia. Y tú te metes ahí. Ponte ahora que tú no sabes lo que puede pasar. ¿Tú crees? Vente. ¿Tú estás haciendo nada? ¿Qué estás haciendo? Es verdad. Y arrancó. Llegó. Encontró con un santo grande. No conocía nada de eso. Se arrodilló. Dice, bueno, yo no conozco nada de esto. A mí me mandó un amigo que viniera a pedir aquí. Porque yo estoy debaratao. Fíjate. Empezó a llorar el hombre. Y tengo tres hijos. Y se pone la mano aquí. Y el ayudante del sacerdote estaba arriba limpiando una cosa. Y miró para abajo y dijo, uche, pero el hombre está demostrando como que tiene fe. Sí. Hizo así, jala una papeleta de 500. Y se la dejó caer desde la cabeza del santo. Así. Y cuando el hombre abrió los ojos, que vio esa caja de 500. Pero es verdad. Y arrancó. Al otro día estaba ahí otra vez temprano. Ocho de la mañana. Adelante su santo. Fíjate, mira. Los 500 no dio para nada porque había comprado la leche a los muchachos. Pan. Un vaso de queso. Buscando. Si hay alguna cosita más por ahí, yo te agradecería. Y en lo que bajó la cabeza estaban dos ayudantes ahí. Dice, vamos a darle algo. Y estirar cada uno, una de 100. Bien. Y cuando abrió los ojos, viene. Olé. La doña agarró. Llegó el fin de semana. Está el hombre empoderado ya. No. Ya estaba seguro. Y el padre dice, vamos a darle un giro a esto. Y vamos a mover, mueve a todos esos santos de ahí. Y ese de allí. Padre, límpiame esas cosas del altar. Y aquí, donde estaba este santo, ponme ahí al niño de Atocha. Santo niño de Atocha. Y allí ponme fulana. Y allí ponme las vidas de que yo. ¿Qué cosa? El hombre entró. Al otro día cuando abrieron. Ram. Se para. Y no encuentra el santo de él. Ya desconocía el ambiente. Y se queda mirando. Oh. Yo sé que aquí. Y vuelve y mira. Y ve la tatuica. Y le dice, muchachito, tu papá no me da un dinero contigo. Ya se fue directo. Ya se fue directo. Oye, me tremendo. El evento es este sábado. El sábado ahora. El sábado 8. Sí, señor. Sí. Y gracias a Dios, pues está lleno. Y estamos buscando otra fecha. Porque la gente sigue llamando. La gente está interesada. Primera vez que se da este junte entre nosotros. Ricky es un pastor humorista joven. Yo soy un hombre lleno de historia. Ya mayor, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, con mucha experiencia. Y quise yo abrirle el show a Ricky Gens. Que usted le va a abrir a Ricky. Yo le voy a abrir. Primera vez que le hace eso. Y última vez. ¿Por qué? ¿Usted no se ha dejado abrir de nadie? No es que yo quiera abrir. A mí me encanta. Para irme de una vez. Siempre lo ponían en cierre. Para la taquilla. No, ¿sabes lo que pasa? Que el show mío está. Como es tan variado. Yo hago tantas cosas. Entonces, hay mucha gente que no le gusta. Cerrar después de mí. Sí. No es que yo sea mejor que nadie. Sino es lo que yo invito. De tanta variedad. Yo pongo música. Yo invito. Más forzado. Subo el público. Sí, caliento el asunto. Imagínate, yo hago un show con Boruga. A ver, la que tengo aquí. Voy a hablar de los dominicanos y sube Boruga. El dominicano. Ok, no va eso. Eso no va. Bueno, pero voy a cantar un poquito. Y empieza Boruga a cantar. Que canta de verdad. Porque yo no canto. Ok, no puedo cantar. Déjame imitar un poquito. Ah, no, espérate. Me voy y lo dejo solo, sí. Hace su show solo. Usted es un show que ha preparado un show que se llama El Bauticostal. Sí. Que es un análisis, que lo voy a explicar mejor que yo, de los bautistas y los pentecostales. Y los pentecostales. Lo he escuchado, ¿sabes? Y son muy distintas esas denominaciones. Dentro de la elección. Pero había un eje que lo sumía. Claro, claro. Cristo y después. No, la Biblia. La Biblia une todo. Pero la forma de expresarse. Y de comportarse también. Sí, de comportarse la cultura. Pero me gustó mucho eso que dijiste porque realmente es una conclusión que yo doy que poca gente la sabe. Cristo es lo que nos une. El centro. El centro en común. Ahora, la forma de adorar. Porque yo creo que la diferencia es más de forma que de fondo. Tenemos la Biblia, la oración, creemos en Dios, ¿verdad? Pero la forma. La misión es la misma. La misión, predicar el evangelio, etc. El bautista, popularmente, uno generaliza, siempre hay excepciones, pero el bautista es más académico, más formal. No hay ruidos. No hay tambora, guira en sus iglesias. Son pianos. Bandereta. Órganos. No hay tantas alabanzas. Sí, pero suave. Pero suavecita. Suavecita. Incluso hay iglesias bautistas acá que tienen sinfónicas. O sea, literalmente, de varios violoncelos, violines, etc. Entonces, separa un coral de personas que fueron a la escuela de música, del conservatorio, y te hacen un especial, que tú no lo ves ni en el Teatro Nacional. El Pentecostal. Y él se arregla, ¿por qué es el Pentecostal? Ahí es que le gusta. Ahí es la relación. Así me crié en la iglesia de Pentecostal y fui músico pentecostal. El músico bautista lo mandan al conservatorio y el músico pentecostal aprende en pleno culto porque Dios le enseña tocando ahí. Yo tocaba la tambora, la guira, la conga y la batería, los mejores instrumentos pentecostales de una iglesia. Cruzado seguro. Todito cruzado. Pero aprendiste ahí en la iglesia. Horrible. Pero toma ese instrumento y arranca. Arranca y que usted va aprendiendo en el camino. Y en la iglesia pentecostal había una dinámica bien interesante, que la gente cantaba. Es como el karaoke. Es una oportunidad al hermano Peguero. ¿Para qué? Haga lo que usted siente con el corazón. Para que tú explores el talento que Dios puso en ti. Y el cántico nuevo. Sí. Yo entrenaba una canción. Bueno, voy a cantar. Cáiganme atrás los músicos. Yo canto en la que sea. En la que salga. Y usted cantaba un coro. Que si no se saltó en mí. Pero en mi estilo. En mi estilo, sí. Si no te salió un coro, te inventaba uno. Y por eso hay muchas canciones pentecostales que eran improvisaciones. Y una, si no te lava el corazón al cielo, no entrará. Si no te lo lava, no entrará. Si no te lo lava, no entrará. Y se quedaban pegados ahí. Ah, y si no te lo lava un buen rato. Claro. Decían, vamos a pasar la segunda estroja. Porque si no, se me van a ir trajeros perigreses. Exacto. Entonces, eso era. Esa cultura dominicana se refleja mucho en la iglesia pentecostal por eso. Porque en la iglesia bautista, generalmente, es tan organizado, la gente no puede fluir. Pero el dominicano, tú le doy un micrófono. Yo he dicho siempre, perdón, que la iglesia pentecostal es la iglesia criolla. Sí, es verdad. Porque ahí es que tú ves la manifestación de lo que somos nosotros. Claro. Donde la gente no se reprime. No, tú estás loco. Abotadores, chelcha, bulla, esos somos nosotros. Claro. Estimones. Una libertad de expresión. Sí, exactamente. Sí, sí, correctamente. Y la sinceridad. La gente se parió y habla de sus enfermedades. Y Dios me sanó. De un hermano una vez que casi se desnude en una iglesia. Que Dios la sanó de un quite. Y mira, pastor, póngame la mano ahí. Yo le creo. El pastor reprende, señor. Esa improvisación natural que se da en la iglesia. Yo la viví toda mi vida. Y fui parte de muchas cosas. Entonces, en mi stand-up comedy, yo trato mi historia. Porque en algún momento yo no me sentía parte ya de Pentecostal. Esto no es lo mío. Yo no soy tan alborotador. No me emociono mucho. Yo veo que la mayoría de la gente mía llora. Yo no lloraba en iglesia. La mayoría de los Pentecostales, cuando el predicador le ora, se caían. Cuando yo iba y me paraba con un pie adelante y uno atrás para no caerme. Oye, es lo que yo estaba pensando. Cuando predicaba, no boceaba. Y todo el predicador le dijo, da su nombre, quien vive, hermano. Y la gente salía diciendo, yo no entendí, pero me gocé. Guau, qué mensaje. Y yo decía, no, no, yo quiero enseñar algo. No, 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 eso aburre. Porque es difícil cuando tú has leído la palabra y te están predicando de lo que tú ya conoces. Claro, nadie te puede engañar. Y el de al lado te dice, yo no entendí, pero mira. Bien. Tremendo, hermano. Yo empecé a estudiar. Y me fui a un seminario. Y empecé a estudiar para ser bautista. Para ser un cristiano más organizado. Más que sé yo qué. Pero tú sabes que yo no me adapté tampoco. Tampoco. Y en medio de la clase a veces el profesor estaba hablando. Y yo decía, aleluya. Y se quedaba mirando así como que, ah, perdón, discúlúseme. Y yo tenía que pedir disculpas. Y yo me ponía de pie, levantaba las manos. El tigraje está ahí. Se salía. Se salía. Con naturaleza. Amén. Pero a mí me pasaba en la universidad que yo decía, amén. Y le decía, pastor, el profesor. El profesor, señor Ricky, usted le toca la exposición. Amén, pastor. Perdón. Sí, profesor. Y me paraba. Y Dios le bendiga. Saludos, compañeros. O sea, yo estoy tan evangelizado en mi vida que hasta en la universidad me salía el vocabulario. Porque aparte de todo, como yo te dije ahorita, que nosotros los dominicanos tenemos que bajarte. Tú lo ves así. Pero el psicólogo. ¿También? Sí, sí. Psicólogo también. Psicólogo con una maestría en teología. Ah, pero el hombre está bien formado. Sí, sí. Entonces, por eso puede combinar entonces todos esos elementos y soltarlo en un estándar. Claro. Exactamente. Porque el humor es un hobby. O sea, yo no vivo del humor. El humor a mí me encanta, yo lo disfruto. ¿Tú vives de tu iglesia o tienes otra actividad económica? Yo tengo un salario en la iglesia, pero yo tengo mi actividad privada también. Pero eso es bueno, claro, tú eso es bueno. Claro, si no vives de la iglesia nada más, imagínate. No, no se puede. No. Entonces, como no se puede, tenemos que hacer estos showsitos. Tú también. El 8, aunque ya está lleno, pero llamen, den su nombre para tener la lista para la próxima. Pero el teléfono, porque tú dices llamen. ¿Cuál es el número? Vamos a dar un número aquí ahora. O una página donde la gente entre. En tics.do lo hicieron. No, Boletos Express. Boletos Express. Y en escenario 360 también. También. Que el número está en todas partes. Pero ese día no se vende bebida entonces ahí. No. No se vende bebida. Solamente agua y refresco. No, porque va a ser tipo teatro, o sea, no hay mesa. Sí. Sino silla tipo teatro. Es un show que no es un show muy largo. Claro, porque la gente no se desespera. Sí. Pensamos en hora y media de evento. Pero está bien. Sí, exacto. No tiene que ser tan largo. Con hora y media es suficiente. Exacto. Y justifica el pago de la boleta. A ese precio. Claro, claro. No, de que la van a gozar, la van a gozar. Y van a tener alguna sorpresa, un invitado especial por ahí, de repente. Sí, yo llevo invitado especial a un psicólogo, que es pastor, que es humorista. Aquí lo tiene. Y el pastor lleva una sorpresa. Un cómico que se convirtió hace 23 años. Sí, ahí está, está combinado. Ahí está la puntual, sí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí. No, espérate. No, pero... Tampoco así. Yo me estaba riendo, pero ya no fue. Me cortó la risa y dice que fue. Y chistes en la cruz. No hay del momento de la crucifixión y todo eso. Bueno, no, no, porque es un momento tan duro, tan sublime. Pero es un conversatorio que la gente también a través de los años ha utilizado. Sí, pero hay más algo para que no lo vamos a soltar todos. No, claro. Pero te voy a hacer uno de... ¿Tú has conocido el concepto de Evangelio de la Prosperidad? Sí. Esto es verdad, predicadores, que su enfoque es muy... Esto está cerca de la iglesia, está yendo. Pero, pero, óyeme, pero sí, aquí hay unos que lo venden bastante bien. Oye. Que le han puesto hasta nombres bíblicos a sus prendas que venden y de todo. Ellos conocen bien del mercadeo, de la fe. Sí. Y la ropa. No, pero si tú tienes... Fe Collection y toda la vaina esa. Sí, no, pero esto puede ser un negocio ilícito. Más cuando usan... Dame tanto y Dios te va de un milagro. Ya eso sí. Sí, es peligroso. Si yo te vendo esta camisa, aunque te la estés vendiendo un pastor, te estoy vendiendo un producto. Y es bueno y vale. Pero tú no tienes que decir que esta camisa está santificada y si tú te la pones... Ah, ya es otra cosa. ...pa' recibir la presencia. Sí, esa agua que existe... Por todas partes, por lo evangélico, por lo católico, por todos lados. Sí, por todos lados. Las medallistas las venden, ni que... Claro. Y en todo el mercadeo te lo venden. Sí, claro. Entonces había un... Por todas partes, ese es el ser humano. Sí, sí, la naturaleza humana. Había una persona nueva creyente, que se convirtió en nueva, una iglesia esa de la prosperidad, donde la énfasis era demasiado dinero. Entonces, él se va de viaje a Puerto Rico, a una actividad, y en el camino el avión entró en una turbulencia que el piloto se asustó. Asustado, de aquí nos matamos. Creo que no hay posibilidad de sobrevivir. Entréguense. Y el piloto era, como que tenía cierta fe, y le dijo a Zapata, búscame a un religioso, búscame a alguien que esté ahí, que haga algo, porque nos vamos a morir. Y él empieza a buscar, y ve a este señor, abrazado, una Biblia, ahí, orando, así. Salmo 91, el que ha visto la Biblia, lo dice, moraba. Y usted, 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 venga, venga. Y él, ¿qué fue? Venga, mire, el piloto necesita urgente a alguien así de la religión, que haga algo, que nos vamos a morir. Yo soy nuevo en la iglesia, yo no sé, yo no sé nada. Ahora, pero haga algo de lo que usted va a ver en la iglesia. Ah, bueno, que se quita un sombrero, la ofrenda, hermano, la ofrenda, la ofrenda. Vamos a recoger. Vamos a aprovecharlo, que yo me voy a ver. Eso es lo que yo me voy a ver. Se van a acabar. Se van a acabar. Se van a acabar. Vamos a recoger. Lo que usted va a ver en la iglesia. Si no salvamos, por lo menos yo me quedo con algo. Entonces, a veces ese tipo de humor también es crítico. En el caso mío, que nací y me crié en la iglesia, yo siento de una manera u otra cierta autoridad para hacer un humor cristiano crítico, autocrítico. De cosas que, porque yo no estoy en contra de la ofrenda, obviamente, pero sí del abuso que se puede dar en algunos casos. A mí me queda, me queda porque yo vengo de adentro, ¿verdad? Y estoy ahí, soy pastor, y puedo relajar con eso, porque se le queda a la gente también un mensaje de que tengan los pastores. Pastor, hijo de pastores. Hijo de pastores, ¿no? Tenemos que cuidar el testimonio de la gente y esas cosas. Y esa fe infinita, Felipe, de cosas que a veces sobrepasan lo que uno puede entender que puede ocurrir. También se le saca cuerpo a esa parte. Oh, acuérdate de acá el cuento de las monjitas que iban en una guagua, en la carretera, y se les quedó sin gasolina. Sí. Y se papean, entonces le hacen señas a un vehículo, y es un revés que son monjas, se para. ¿Qué le pasa, madre? Dice, no, que nos quedamos sin gasolina. Dice, bueno, casualmente, yo tengo aquí otro envase, pues yo voy lejos, busque dónde echarla, y yo se la regalo. Y empiezan a buscar en todo lo que tenían, encontraron nada, una vacinilla nada más. Y entonces, el abrime, y le echa dos vacinillas, una cada una. Y él se va, y busca un cartón, y agarran su vacinilla, le están echando el carro, y pasa un tigre en una camioneta, y baja el vidrio y le dice, hermana, eso es fe, ¿eh? Eso es fe. Claro, porque yo quería que aprendí con el pimpín. No sabía que era gasolina, y le digo, bueno, lo voy a encender ahí. El envase también, eso es fe, eso es fe. Pero, ¿sabes que hay tigres frecos también? Y hay una línea de frecos que se mezcla con la iglesia, porque siempre un pastor se encuentra con un freco en la calle. Sí. Y hubo un borracho que se encuentra con un pastor. Le digo, pastor, ahí, el pastor, mi hermano, permiso. No, pero usted, ¿a qué se dedica? Yo soy pastor. Le dice, ¿ustedes de esos que apartan a las mujeres de la mala vida? Esos pastores, ¿verdad? Que tienen testimonio, la gente se convierte y todo. Yo digo, sí, sí, la apartamos. Ah, apartame tres para el sábado. Y mire, borracho. Que el señor lo resplende. Eso parece al de la madre superior. Ah, sí, sí. Él vamos, a todas. Sí, pero... Es un clásico. Oye, me tremendo, de verdad que sí, qué bueno, qué bueno. Y ojalá que se pueda repetir, porque si esto es solamente una pizca de lo que ellos van a hacer una vez estén sobre el escenario, usted se puede imaginar lo que va a disfrutar, y sobre todo con el nivel, con el nivel de respeto, con el nivel de que ellos lo están desarrollando, que eso es lo que procura la sociedad. Y para mucha gente que a veces critica, que no asocia la risa, la alegría con la palabra de Dios, yo digo en cada uno de mis eventos, que el que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene mucho más motivo de ser feliz, de ser alegre, que aquel que está esclavizado del alcohol, de la droga, de la pornografía, del adulterio. O sea, tú tienes una vida limpia, tú tienes que demostrar que tú eres alegre. Una risa natural. Una risa natural que sale de lo que tú tienes adentro. Claro, que tú no tienes que darte un humo para estar abrazándote, riéndote. Exactamente. Que tú no tienes que darte un pase para que te salga una calcajada. Y que puedes ir con tu familia. Eso yo iba a decir. Muchas de las personas, cuando el primer show se me llenó, mucha gente me decía, ¿qué pasa que yo quiero ir con mis hijos adolescentes, por ejemplo, a un show? A reírnos juntos en familia. Y aquí no hay donde ir al volar. Es cierto. Y qué bueno que podemos ver a Boruga, que yo me crie, por ejemplo, a los hombres, me crie bien, lo disfruto y mis hijos te ven a ti. Y es difícil tú ver un entretenimiento sano, sin taparse los oídos por una palabra obscena o por un chiste explícito. Pero mucha gente, cuando tú vas con tu esposo a un sitio, que te salgan con cuatro chistes sucios de eso y es duro. Es terrible. A mucha gente no le gusta, a la mayoría no le gusta. No es terrible porque... Hay público para todo. Yo no lo estoy criticando. Claro, claro. Pero hacemos esto para esa gente que no encuentra dónde ir. Claro. Fíjate cómo, en nada, en cuánto. En dos semanas, dos semanas estamos llenos. O sea, que está súper bien a la gente que esté pendiente para el próximo evento de Humor Cristiano, de Felipe Polanco y Ricky Hell, donde ellos van a estar desarrollando esta dinámica clasificación A, como ya lo han dicho ellos, donde puede participar toda la familia y donde se van a sentir a gusto dentro de un ambiente sano, que es lo más importante. Completamente sano para toda la familia. Así que está, reitere la invitación para una futura ocasión, porque yo sé que se va a repetir. Convence a ese público, por favor. El sábado ya está lleno, el sábado 8, y tenemos intenciones de hacerlo antes que termine el año repetir. Yo entiendo que sí, que ese es el objetivo. Y todas las puertas y todas las condiciones están dadas, porque, como ya ustedes han dicho, están abriendo un mercado nuevo en el humor que estaba ahí. Y dándole oportunidad a los cristianos, que se diviertan también. Claro que sí, porque todos los shows enfocados en toda clase de actividades, y hay que dar la apertura a ese público que entiende que hay una diferencia entre el mundo secular y el mundo ya de las personas que han asumido una postura frente a Cristo. Exacto, que no tiene que ser evangélico. Claro que sí, así mismo es. O sea, estamos hablando de cristianos, todo el que tiene a Cristo como centro. Puede ser católico, puede ser adventista, puede ser lo que sea, pentecostal, lo que sea. Pero vamos a divertir a la comunidad cristiana. Claro, ahí caben todas las denominaciones que van a ser recibidas con el mismo amor y el mismo buen trato. Bien. Con la alca de Noé caben todos, tú también. Así mismo es. Es una canción. Así que gracias a él y gracias a Felipe Polanco por su tiempo. Y entiendo que sí, que se va a seguir llenando y van a tener que reponer no una, sino hasta cuatro o cinco veces, si Dios lo permite. ¿Qué quedó lo del aeropuerto y la maleta? ¿La señora ya agarraron a los...? Lo del aeropuerto está bien. Está bien que se haya detenido a los responsables, pero esperamos que la sociedad haga conciencia, porque lo que está pasando en los aeropuertos es preocupante y amerita una intervención de altas instancias. Exacto, porque no es aquí nada más. Claro, de altas instancias. ¿Para qué? Para evitar que a cualquiera de nosotros se nos ponga droga, para evitar que a nosotros se nos robe y para controlar lo más que se pueda el narcotráfico, porque siempre habrá un chance donde ellos se puedan colar. Y lo peor de todo es que le ponen droga y si llegan, nunca le mandan a uno de la comisión porque deberían también compartir. O sea, tú estás atrás de dinero. No, yo estoy en contra de eso, pero si ya me la pusieron y llegó, hay un dinero que alguien cobró y yo, es como la pelatería, que cobran y uno no cobra nada. ¿Y tú vas a ir a buscar ese dinero? No, no debería, pero... Vamos a comerciales. Recuerden compartir este contenido para que llegue a muchas más personas y seguir a estos caballeros cristianos del humor. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye.